Estamos acá y aquí está viviendo otra tumba O sea que este lado está abandonado Y eso es lo que ha habido caos ya ¿Se ha visto un hueso? ¿Se ha visto un fantasma? No, no era el fantasma aquí ¿Por qué? Porque están todos descansando ¿Qué? Esta guaya abrió Esto era Ah, es un tronco Esto Esto yo quería agachar ¡Qué guay era! ¡Cuánto bacán! Ya Vamos a ver la... ¿Por qué naranjo? El tipo del árbol Hay árboles que son... Los rojos son más nobles Son material bueno ¿El qué? Material bueno Ese árbol es caro Que a mí lo que más me sorprende es que mira Ahí, donde está ese árbol ahí Hay una tumba Hay una tumba Entonces todas estas guayas están como olvidadas Eso yo quería venir a explorar para acá Mira Ahí Entonces como dije Mira, mira, ahí está, mira Eso es lo que nosotros vemos Ahí, mira Este es... ¿La raya mía o es un lato? A ti te digo Ah Eso es... ¿Es un hueso? Un hueso de una persona Y ese otro más Obviamente no intentamos molestar a nadie Nadie es eso A nadie Ahí vemos Ahí vemos A ver qué es eso ¿En qué hueco está en el cráneo? Eh... En verdad no sé Nosotros no esperábamos encontrármelo No esperábamos encontrármelo No esperábamos encontrármelo ¿Qué? Me perturba, me perturba ese huesito que está ahí Ahí está Ahí está Todo con respeto, si No Ahí está, ahí está Si no, no molestís más Me parloco al fútbol No, no ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, esto es un documental O sea, más que nada queremos ver el... 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 El abandono de este lugar Eso es Es un mero documental Allí vemos otra tumba más Eh... O sea que este lugar está... Olvidado Esto si, porque esto es lo que tiene que ser No lo puedo tocar, no es el problema ¿Por qué no? Ya, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué parte del cráneo hay? No tengo idea, no tengo idea, no sé qué es Pero eso es un hueso ¿Entonces no es un cráneo? Sí, sí lo es ¿Entonces qué parte? No tengo idea, claro Ya sé que este, mira, que no sé qué explicarlo A lo mejor puede ser como un... A lo mejor es el tío de... Tío, a lo mejor es la cabeza, po ¿Pero no se ve dónde salen los ojos, la cara? No, qué raro, esta hueá como que es rara Yo sé si lo que te voy a ir con la mano No, porque puede tener bacteria Qué raro Y ahora vamos a dejar ahí tapado como esta como siempre Como siempre lo he dejado ahí Y no sé lo que, me perturbó Me dio hasta miedo Siempre lo quise terminar de ver Y acá que lo vi, ya sé lo que Y no sé lo que ¿Qué será? Qué raro ha sido eso ¿Verdad? Es que no le hallo el ángulo, po El hoyo que tenía es el hoyo que está acá El que se une acá, mira Ah, ¿ese? Sí, ese es el hoyo al menos que yo me imagino Vamos a dar la vuelta ¿Qué tienes que hacer? Estamos como media hora, po ¿Qué tienes? Tú estáis paseando, po Estamos paseando, te perturbaste Ahora vamos a dar el paseo Porque ahora se va a empezar a poner el crepúsculo Se va a poner el crepúsculo Y nos vamos a ir para allá Y nos vamos a ir para allá Caminando por el cementerio de noche Ya, vamos a finalizar esto